Aquí me pregunta qué imagineros admiras, tanto antiguos como actuales. Pues mira, imagineros antiguos, pues por ejemplo uno de los primeros y tal es Juan Martínez Montañez. Me gusta mucho la manera de cómo trabaja. Si nos vamos viniendo un poquito más para acá, a los más actuales, bueno, Álvarez Duarte también tiene muy buen estilo. Y así actuales, por ejemplo, actuales, pues actuales son más difíciles. Nunca me lo he planteado. Por ejemplo, uno de los que me gusta también es Juan Miñarro, pero hay uno que no recuerdo ahora el nombre. Se me ha ido ahora de la cabeza. Se me ha ido, se me ha ido. Es Parra, apellido Parra, pero el jovencito es un señor de Sevilla, si no recuerdo. No recuerdo, se me ha ido el nombre ahora. Soy un poco malillo con los nombres. ¿Harías una réplica de la esperanza Macarena? Bueno, Romero Zafra también es un escultor que me gusta mucho de sus obras, exactamente. Pero hay uno que es... Se me ha ido el nombre, tío. Se me ha ido. No, no, no es Hernández Parra, no es. Es de Sevilla, este hombre. Se me ha ido, se me ha ido. Por vacante, efectivamente, que nos comenta Nuria a la hora de optar por interino, también por vacante libre, por vacaciones, cubriendo vacaciones. En fin, hay un montón de interinos por esa, digamos, por esa línea. Pero al final tenemos, o tenéis que optar, mejor dicho, el que quiera hacer esas oposiciones a conseguir la plaza fija, lógicamente, igual que lo está haciendo Nuria, para saber ya que está, pues, en un sitio determinado y, en fin, vas a ir siempre, ¿vale? A ver qué me comentan por aquí. Juan Carlos me pregunta, para obtener el color piel, para policromar, una dolorosa, ¿qué oleos uso? Blanco y ocre amarillo. Bueno, eso es solamente dos. O añado algún color más. Pues mira, Juan, tienes ahí en YouTube un vídeo, sobre cómo policromar una figura, ¿vale? Entonces, búscate ese vídeo, policromar figura Álvaro Díaz, escultor, y te va a salir. Y esos colores, aunque yo esté pintando un Cristo, ¿vale? Esos mismos colores son los que puedes usar, toda esa paleta de color son los que puedes usar para pintar la Virgen, ¿vale? Una Virgen. Lo que pasa es que tienes que, digamos, alterar los colores y buscar, pues, colores más apropiados, más claritos, ¿no? Para la Virgen se suele buscar, pues, colores más claritos, tener más blanco. Bueno, si lo quieres hacer morena, lógicamente, pues, básicamente, el vídeo te va a ayudar para hacer ese color morenito, porque es lo que estoy pintando en esa figura, un tono morenito, no llega a ser moreno moreno, pero ese tono morenito, ¿vale? Entonces, ese vídeo te va a ayudar mucho. José me pregunta, ¿cuándo se prepara cola de Conexco y sulfato de cal, el sobrante se puede conservar? Sí, José. Lo metes en un tupper hermético y lo metemos en el frigorífico, ¿vale? Y se puede conservar. Ya es dependiendo de... Yo te aconsejo un tupper pequeño, ¿vale? Si, en fin, lo que es la cantidad, lo que te sobre de cantidad, pues, que más o menos sea ese bote, ¿vale? Porque si pones un tupper muy grande, enseguida se te va a poner malo, ¿vale? Con el tiempo se va a poner malo, se va a crear moj, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es la cola de Conexco, si tú ya la tienes disuelta, la puedes guardar en un bote en el frigorífico y eso te aguanta muchísimo, ¿vale? Pero cuando haces la mezcla de cola de Conexco y sulfato de cal, ¿de acuerdo? Tiende a, pues, durar un tiempo, pero puede, con el tiempo, crear moj y no servir, ¿vale? Tendríamos que hacer otra... otra mezcla. Antonio me dice si me gusta Aurelio López Azaustre. Pues no lo conozco, la verdad. No lo conozco. Dame un segundo que lo anoto. para buscarlo después. Vale, ya lo tengo aquí anotado para buscarlo, buscarlo después. Dame un segundo, chicos, que voy a... que no he traído el cargador y se me va a apagar el móvil. Aurelio López es el escultor de la María Santísima de la Concepción de Granada, una joya granadina. Uf, es que yo, la verdad, que sí conozco escultores, pero hay muchos que me decís que la verdad es que no conozco. Al amigo Juan Carlos también le puede mezclar un puntito de color rojo y ir mezclando al gusto. pero hay que tener cuidado a la hora de mezclar y hacer y buscar un tono de piel clarito, hay que tener cuidado con el rojo, ¿vale? Sobre todo el rojo que tengamos porque el rojo enseguida nos vuelve rosa el color de piel, ¿vale? Y no es tanto rojo como otro tipo de colores, como por ejemplo el ocre amarillo, también buscar así el pardo, ¿vale? El ocre también, son dos diferentes ocres. Entonces, es ir mezclando, por ejemplo, es que yo ahora mismo no tengo los colores y no me acuerdo, no me acuerdo el nombre de los colores, pero en el vídeo hay un rojo que es un rojo oscurito que tengo yo y ese es el que uso para, para, digamos, dar ese tono rosadito de la carne, ¿vale? Porque no mancha mucho. Hay que tener cuidado si tenemos el rojo, el rojo vermellón creo que puede ser o vamos, un rojo intenso. Si tenemos el rojo intenso tened cuidado porque enseguida nos coge el color, el color se nos dispara, ¿vale? El tono rosado se nos dispara. Hola, Hitor, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta un poco rara? Bueno, venga, dispara, a ver de qué rareza estamos hablando. Tened cuidado de las rarezas de las preguntas, ¿eh? El rojo inglés, exacto, Juan Carlos, el rojo inglés. ¿Tienes cosquillas y dónde? ¿Qué pregunta es esa? No, no tengo cosquillas. El rojo inglés, Juan Carlos, exactamente. Vamos, tengo el maletín aquí. Vamos a ver. Vale, mira, por ejemplo, el rojo que os comento que tenéis que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿vale? Que este es el que uso yo para los labios, es el rojo cadmio, ¿vale? Este rojo que veis aquí, que si enfoca la cámara, bueno, cuando le dé la gana. Bueno, ahora mismo no enfoca. Este. Este lo uso yo para los labios, ¿vale? y lo uso y lo uso sobre todo para dar unos pequeños puntitos en las zonas más claves, como puede ser la punta de la nariz, en los mofletes, doy un pequeño puntito y luego, con la pintura que tengo, con la veladura que tengo debajo, la capa de pintura que he puesto antes de ese tono que buscamos de carne, difumino, ¿vale? Y hago, pues, ese juego de colores, ¿no? De ese fundido y consigues un efecto muy bonito de colorete. Pero, por ejemplo, ¿qué colores debe de usar para hacer la piel? Pues mira, el ocre amarillo, como es el que hemos comentado, el ocre amarillo rojizo, ¿vale? Estos son colores que no son muy fuertes y podemos controlar mejor la pintura. Hombre, por supuesto, tenemos que tener una base de blanco, ¿vale? Es importante nuestras pinturas. Luego, tierra sombra, tierra siena tostada, tierra siena, tierra siena tostada, el tierra siena natural y alguno más, el pardo que os había comentado y el tierra sombra natural, ¿vale? Para hacer, para ir buscando ese tono de piel. Lógicamente, si queremos un tono de piel clarito, no podemos poner de mucho pardo ni mucho tierra sombra natural. ¿vale? Vamos buscando colores más claritos como lo que es el ocre amarillo, el ocre amarillo rojizo y por ejemplo, este tierra siena, tierra siena tostado, ¿vale? Haces tu mezcla básica y ya luego, pues con el rojo cadmio que os he comentado, vamos dando esos pequeños de esos pequeños pequeños puntitos de pintura y vamos difuminando, vamos fundiendo toda esa pintura con la base que hemos puesto. a la base derecha. Deine Gracias.